Abajo, tenemos gente abajo ¿Peroe nivel? Si Mira Richard Richard, aquí arriba Ya, ya lo golpeo Buena, buena, faltan Falta un cerote, hay un cerote Nosotros estamos arriba Este en primer nivel El esta como en segundo nivel Ya estuvo, ahí matelo Esta por aquí abajo Nuestro Esta arriba, esta arriba nuestro, Paco No, nosotros estamos arriba Suba a las gradas, suba a las gradas Suba a las gradas y lo van a encontrar A las tres, una, dos y Solo abrí la puerta Buena, buena Mátenlo Let's go Buena No se quien le dio la kill Pero Eso es lo de medio Importantes a lo mejor Espere No se quien le dio la No se quien le dio la El Gracias.